Arrancan los competidores de la King Tengoffrim Par, la partida es perfecta, saltar rápidamente por el centro de la cancha Steel 34 a tomar la punta, ataca King of Fruit, se acomoda en el segundo, en el tercero for Actitude, en el cuarto está el caballo Big Boxalogue, luego trata de acercarse Dream Knight, junto a este está el número 5 Harry on the Beach, luego se viene quedando por el centro de la cancha Super Unison, penúltimo para Natural Vice y Pacific Legends, se ha quedado en la última colocación, el 4, Steel 34 Steel 34 está adelante, presiona Ford Actitude por la parte externa y ahora lo desplaza, en el tercero intenta acomodarse Dream Knight, en el cuarto está el caballo Harry on the Beach, junto a este está el número 7, King of Fruit desde el fondo intenta acercarse por el centro Big Boxalogue, más afuera está el caballo Super Unison, trata de acercarse por la baranda Natural Vice, mientras que el 8 Pacific Legends está en la última colocación, 23-1, el primer cuarto de milla por la parte de la cancha, Ford Actitude por dentro, Steel 34 están peleando la punta, ataca Dream Knight para el tercero, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impalares, la quinta de la tarde, domina el 4, ataca Dream Knight y Natural Vice corre mucho por la parte interna, contra el puntero que pasó a la punta, Dream Knight se va al primer lugar, Steel 34 queda en el segundo, Natural Vice para el tercero, en el cuarto queda Ford Actitude, pero se escapa el 3 con el líder de la estadística, Leonor Reyes Ramos, que sacó 20 de ventaja, Carol Dream Knight, segundo Natural Vice, tercero para Steel 34, cuarto Ford Actitude.